Bueno, Marco Asensio, Lula Vasquez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sports Illustrated en Nueva York. Bienvenidos a los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, y te quiero preguntar a ti Marco, después te pregunto a ti Lucas, ¿qué pasa y qué están pensando de este premio en esta temporada? ¿Cómo se ha ido esta pretemporada? Bueno, la pretemporada está yendo muy bien, estamos mirando sus ideas, yo creo que los entrenamientos están siendo muy buenos, estamos haciendo todo lo que quiere el míster y bueno, la verdad que contentos por cómo está saliendo el trabajo y nos queda aún dos partidos para preparar el inicio de la temporada. Y Lucas, la misma pregunta, ¿cómo te está yendo este verano? Pues un poco en la misma línea, yo creo que llevamos poco tiempo trabajando con Julen, pero bueno, yo creo que se está empezando a ver cosas de lo que quiere de nosotros y bueno, yo creo que poco a poco con el paso de partidos y entrenamientos, después se verán más sus ideas, cómo las trabajamos y demás sobre el terreno de juego. Gracias. 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 Lucas. Buena suerte en esta pretemporada y en la temporada. Gracias. 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 Gracias.